Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Rosario Deportes Verano Hoy desde el Club Echesortu, un clásico de la ciudad de Rosario Te vamos a estar mostrando todas las actividades que tienen en el Club Echesortu Por supuesto todas las actividades también de piletas, colonias Y todo el color del verano en Rosario Deportes Lo presentamos de esta manera Tu salud es lo más importante Sanatorio Británico, 95 años de trayectoria y vocación Se caracteriza por la relación con el paciente y su entorno Equipamientos de alta complejidad y excelencia médica Sanatorio Británico, un abrazo fuerte a la vida Y de esta manera comenzamos un nuevo programa de Rosario Deportes Verano Continuamos con esta media hora Con todas las novedades del deporte en nuestra ciudad Y si querés navegar tu lancha y no tenés la propia Bueno, tenés que ir al Club de Lanchas Rosario Es una excelente opción para navegar en nuestro río Paraná A pocos minutos de nuestra ciudad Aquí en Baigorria Te ofrecen diferentes propuestas, diferentes membresías Y pueden consultar a través de su Instagram y también de su WhatsApp Acérquense que está buenísimo Y es una excelente opción para este mes Y nosotros comenzamos a compartir diferentes actividades Y también novedades Y una muy buena noticia Es que las leoncitas volvieron a la ciudad de Rosario Las chicas que jugaron los amistosos contra India Estuvieron en Buenos Aires jugando en el Senar En el seleccionado Y vistieron la celeste y blanca Y por supuesto volvieron a Rosario a entrenarse Y compartimos las notas y las imágenes La verdad que es una experiencia increíble Creo que es el sueño de toda chica que juega al hockey Ponerse la camiseta Si bien era un amistoso Pero creo que yo lo viví como algo increíble Que no me voy a olvidar nunca Así que nada, hermoso Y ahora, o sea, seguimos entrenando Porque la lista todavía no dan lista Pero si bien van a dar otra concentración Así que tenemos que seguir preparándonos Para estar de la mejor manera Cuando sea que sale la lista Creo que si no hubiésemos entrenado tanto No hubiésemos estado a la altura Así que nada, tiene su fruto Venir todos los días a entrenar Cagarnos a palos Y nada, seguir entrenando Para lo que se viene Y aparte, o sea, con el club Es totalmente diferente Pero bueno, es donde más agarrar ritmo Jugar todos los días, todos los sábados Por suerte, este año comienza el torneo Que el año pasado no pudimos jugar ningún partido Así que nada, poniendo también Énfasis en el club Que es también importante La verdad que fue una experiencia muy linda Más que, o sea No importó que sea un amistoso Sino que se jugó de igual a igual Ellas eran el mayor Y nosotros éramos el junior Pero de todas formas Como te dije Fuimos a jugarlo con todo lo que teníamos Y creo que también lo que está bueno Es que ya el grupo se va consolidando Y ya uno se empieza a conocer con las chicas Empezás a ver cómo juega el otro Empezás a asociarte más Y eso también está bueno Que al principio por ahí en las concentraciones Vos vas y estás ahí jugando Tirada en la cancha Y acá no Acá ya jugás con un plan de juego Jugás con una estructura Y seguís lo que te dice el entrenador Y todas vamos para el mismo lado Creo que eso también está buenísimo Y ponernos a prueba contra India Estuvo fantástico La verdad que el año pasado fue duro Por el hecho de que había que seguir entrenando Y no había competencia Uno generalmente se entrena para después jugar el sábado Y esa motivación no estaba Entonces ya el incentivo sale de otro lado Sale de adentro De decir bueno hoy me levanto y voy a entrenar Mañana me levanto y vuelvo a ir a entrenar Y así todos los días Yo creo que eso es lo importante Y nada Estuvo buenísimo medirnos contra India Como te dije Para ver si toda la preparación que tuvimos el año pasado Fue la correcta Si había que afilar algunas cosas Si estábamos bien Y cómo nos sentimos nosotras también Eso es lo importante Y seguimos con más Rosario Deportes Verano Desde el Club Echesortu Detrás mío la clase de Aquagin Con todas las chicas disfrutando Por supuesto del verano en el club Y nosotros seguimos recorriendo Los diferentes gimnasios de la ciudad de Rosario Porque Mariela Regini Estuvo con su micro de entrenamiento Y te mostramos las imágenes En Miseli Tenemos productos para renovar y construir tus espacios Pisos, techos y decks Fenólicos y vigas H20 Miseli 90 años de experiencia Y vinimos a entrenar ¿Dónde? Brother Fitness Club Estuvimos hablando con Brian Uno de los titulares del gimnasio Acá en un lugar sumamente importante De la ciudad de Rosario Todos los protocolos Todo lo que corresponde hacer Para poder entrenar en óptimas condiciones Y por supuesto estar saludable Así que compartimos la nota aquí en Rosario Deportes Bueno, en el gimnasio tenemos un box Que se utiliza para realizar las clases de cross También tenemos un salón anexo En el que se hace función al pilates Yoga, boxeo Y también está la parte de musculación Así que el acceso es libre para todos los socios A todas las clases Y bueno, pueden venir en los distintos días Que es de lunes a viernes De 7 a 21 horas Y los sábados de 9 a 13 Nosotros tenemos una aplicación Que es con la que trabajamos Del gimnasio En la cual los socios Antes de venir reservan el turno Y la clase que van a realizar Además en esa aplicación Acceden a distintos beneficios Que tenemos En el que hay convenios con distintas marcas Y también acceden a los planes de entrenamiento Entonces van viendo la rutina de trabajo En la aplicación Sí, estamos trabajando con los protocolos Que establecen las autoridades sanitarias Que piden que cada socio Se traiga su botella de agua Y también una toalla Además, bueno Estamos insistiendo constantemente Con el uso del barbijo correctamente Que se mantenga el distanciamiento Para eso delimitamos El área de trabajo de cada máquina Y bueno Hay rociadores Con alcohol en gel Para que después de usar cada máquina O elemento Lo puedan limpiar Y bueno Tratar de prevenir Todo lo que se pueda Del contagio del virus En la entrada Se higienizan en la alfombra sanitizante Se hace un control de temperatura Y en la aplicación Que mencionaba antes Hacen la declaración jurada de salud De que vienen al gimnasio En perfecto estado Tenemos una nutricionista Que trabaja en el gimnasio Y atiende a los socios Que nos ayuda Preparando planes alimenticios Y bueno Tratamos de aportar En todo lo que podemos A mejorar la calidad de vida De las personas Y ahí pasaba El informe de Mariela Reschini Con su micro de entrenamiento Y nosotros seguimos Con más Rosario Deportes Verano Quédate ahí Porque nos queda muchísimo más Enseguida volvemos Y vamos a algunas recomendaciones Cada prenda Sonder Es imaginada Diseñada Y confeccionada En nuestro país No es importada Es importante Sonder Vestimos el juego A mí me gustaría Disfrutar de las cosas simples De la vida A mí me gustaría Tener mi propia marca de ropa A mí me gustaría Ser astronauta Lo que te gusta Lo que te gusta está en Bajo Cero Vení y disfruta De tu gusto favorito ¿Cuál es el tuyo? Bajo Cero Tu gusto favorito Sorrento Open Club Complejo Náutico Deportivo Escuela de Tenis Ferrero Para iniciales y alto rendimiento Fútbol Básquet Patín Hockey Gimnasio Alquiler de canchas Cuotas amigables Vení a conocernos José Hernández 831 Olimpia Deportes Accesorios e indumentaria Para danza Ballet Natación Boxeo Artes marciales Somos parte de tu entrenamiento Fabricación de indumentaria deportiva Olimpia Deportes Mendoza 1064 424 5543 ¡Gracias! Kinesport Clínica de rehabilitación deportiva Servicios de terapias manuales Fisioterapia Gimnasio y consultorio de traumatología Kinesport De los licenciados Juan Manuel García Y Rocío Cano Vila Corrientes 2380 4851337 Instagram y Facebook Kinesport 2380 Practicá deportes en el Club Atlético Provincial Elegí más de 30 actividades deportivas Proba con Provin Sentí la pasión de vestir los colores provincialistas Club Atlético Provincial 27 de febrero 2672 Provincial Un sentimiento que sigue creciendo Seguimos desde el Club Echesor Tú haciendo Rosario Deportes Verano Y otro de los clubes que crecen Es el Club Deportivo Unión Central Si te querés sumar Podés acercarte a Junín e Iguazú Con todas las actividades que tienen La nueva cancha También el gimnasio Bueno, acercate Y también conectate a las diferentes redes Y seguimos como decíamos En los diferentes clubes Porque el Club Atlético Fisherton También tiene la colonia municipal Y justamente estuvimos ahí con todos los chicos, las chicas Y todo el color del verano Te mostramos las imágenes Nosotros somos una colonia municipal La idea es que los chicos puedan tener una actividad en verano Además de una actividad recreativa Que puedan venir a la pileta Y aprender a nadar fundamentalmente Acá estamos trabajando de lunes a jueves De 9 a 12 Este año por protocolo Hacemos burbujas de 10 alumnos por profe La idea es que los chicos puedan tener un espacio Donde distenderse Trabajar con otros compañeros Y bueno, hacer actividades Tanto recreativas como deportivas Bien, tenemos actividades lúdicas Esta semana tenemos estético expresiva La idea es que los chicos puedan trabajar Un poco de manualidades Expander su creatividad Además de trabajar la creatividad También lo corporal Ellos pueden bailar, cantar Hacer, estuvimos trabajando obras de teatro Y bueno, creemos que este año Fundamentalmente que los chicos vengan acá Es el primer vínculo en una institución Donde los chicos empiezan a adquirir de vuelta Estos hábitos que se perdieron lamentablemente con la pandemia Donde están en contacto con el otro Y aprenden también los cuidados Que la verdad que los chicos son los primeros En absorber todo esto Y los primeros que se cuidan Por suerte tenemos un espacio increíble Al aire libre Donde podemos trabajar varias actividades Los chicos pueden estar al aire libre Disfrutar de la sombra Del sol De las canchas Y por supuesto de una pileta Que está apta para todo el aprendizaje Del chico en el agua Y que aprenda no solo los estilos Sino a desenvolverse y poder flotar Y salvarse dentro de una pileta Nosotros hacemos hincapié Sobre todo al ingreso Sanitizamos a los chicos Si o si el ingreso tiene que ser con barbijo Y dentro de las actividades Donde se puede El chico tiene que estar con el barbijo Mantenemos las burbujas De 10 alumnos por profe Y la idea es que los grupos no se crucen Estamos trabajando bien El espacio está Así que estamos muy contentos con esta temporada Seguimos con más Rosario Deportes Verano Y se viene la Maratón de Sonder Pero por supuesto Este año de manera virtual A partir del 27 de febrero Y hasta el 7 de marzo Tenés tiempo para correr esta Maratón Te contamos todas las novedades En esta nota La inscripción se hace De manera digital Online A través del sitio Asistiré.com.ar Bueno, Asistiré Es una empresa rosarina Que trabaja mucho con el running Y ha desarrollado esta aplicación especialmente Ya está aprobada Y mejorada Así que Contamos con esa herramienta valiosa A través de ese sitio Se inscriben Eso te habilita a tu kit Que si no sos de Rosario Bueno, nosotros lo estamos enviando O a domicilio Con un costo extra de envío O Tenemos 30 puntos de retiro Sin cargo Que habilitamos en todo el país Desde El sur Hasta Hasta Jujuy Con nuestra cadena De clientes mayoristas Para que la gente pueda encontrarse con eso Sin ningún costo extra Acá en Rosario Por Rosarinos Digamos Y por tradición también Abrimos un punto presencial Tanto para la La inscripción Como para el retiro de kit Para tratar de sostener esto De que antes De que siempre La nocturna Sonder Cuando te inscribís Enseguida Podés contar con la remera Para entrenarla En la previa de la carrera Así que La inscripción entonces Por el sitio Asistiré.com.ar El retiro Se puede hacer presencial En el shopping del siglo En el primer piso Habilitamos un punto de entrega En frente del local exclusivo nuestro Y bueno Después Del 27 al 7 de marzo Que es cuando la prueba Se realiza La aplicación Se habilita En modo carrera Y la gente Tiene la oportunidad De correrla Con un seguimiento Satelital Que después Vuelca A un sistema general De clasificación El recorrido La distancia Y el tiempo De ahí surge Una clasificación General Como en las carreras Tradicionales En la previa La aplicación También te da el servicio De poder usarla Para entrenar En modo entrenamiento Y también te toma El recorrido Te toma el tiempo Bueno Hay otras Otros condimentos Que tiene Te da lugar Para subir fotos Para compartir Comentarios Hashtags Y demás Un poco Tratando de mantener El espíritu De las carreras Y de que la gente Tenga un incentivo Un objetivo Con el running O con lo que hace Cuando sale a correr Y a entrenarse diariamente Y ahí pasaban Y ahí pasaban Todas las novedades De la Maratón Sonder Y cómo tienen que hacer Para inscribirse Y también te contamos Que estamos todos los domingos En Radio 2 En AM1230 También nos pueden buscar En Rosario 3 Y en las diferentes aplicaciones Para acompañarnos Todos los domingos De 18 A 19 30 horas Por Radio 2 Nosotros seguimos compartiendo Más Rosario Deportes Verano Más recomendaciones Y enseguida volvemos Cada prenda Sonder Es imaginada Diseñada Y confeccionada En nuestro país No es importada Es importante Sonder Vestimos el juego En Miseli Tenemos productos Para renovar Y construir tus espacios Pisos Techos y decks Fenólicos Y vigas H20 Miseli 90 años de experiencia Tu salud Es lo más importante Sanatorio Británico 95 años De trayectoria Y vocación Se caracteriza Por la relación Con el paciente Y su entorno Equipamientos De alta complejidad Y excelencia médica Sanatorio Británico Un abrazo fuerte A la vida Lubricantes Corrientes Se cambia de aceites Y filtros Todas las marcas Lubricantes Corrientes Alem Y Cochabamba 482 7528 ¡Gracias! 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 Practicá deportes En el Club Atlético Provincial Elegí más de 30 actividades deportivas Proba con Provin Sentí la pasión De vestir los colores provincialistas Club Atlético Provincial 27 de febrero 2672 Provincial Un sentimiento Que sigue creciendo Seguimos con más Rosario Deportes Verano Desde el Club Echesortu Y si querés Iluminar tus espacios Bueno Comunicate con Ecoiluminación Ahora que pasamos Más tiempo en casa Aprovecha para embellecer Tu jardín Y tus espacios exteriores Con las iluminarias De ecoiluminación Contáctate al 3415 90 5490 Seguimos con más Rosario Deportes Verano Y estuvimos charlando Con el presidente Del Club Atlético Provincial Que nos cuenta Acerca del conflicto Que están atravesando Con el predio del country Con esta marca De comidas rápidas Areda también está trabajando Y nos cuentan Todas las novedades Estamos en un problemita Con la empresa De comidas rápidas Que alquilaba En Jorge Cura Y Oroño El contrato Se venció Y bueno Estamos esperando Que nos entreguen El inmueble La verdad Hemos perdido Mucho tiempo Queremos que Tenga una solución Rápida Pronta Que algún responsable De la empresa Tome contacto Con nosotros Para así terminar esto En este momento Bueno Está en marcha Un juicio de desalojo Pero que se puede Desactivar En cualquier momento Poniendo buena voluntad Acá Nadie Nadie quiere Que después De tantos años De relación Con esta empresa Terminar de esta forma Lo que sí Lo que sí Esta junta directiva Tiene un mandato Que es Representar Y defender Los derechos Del socio Y esa esquina Con todo lo que representa Es de la institución Y nosotros Eso sí No lo vamos a negociar Porque es nuestro Entonces Ya está Tuvimos Una buena relación Durante 20 años Con sus buenos Con sus malos Pero ya se terminó Y Cada uno Ha decidido Tomar caminos distintos Bueno Déjenos a nosotros Tomar nuestro camino Dejen que En este momento Que hay Una problemática Laboral Generar fuente De trabajo Porque eso Va a generar Fuente de trabajo Que en este momento No se pueden ocupar Entonces Cuando se habla De responsabilidad Social Corporativa Creo que este es el caso Y es hora de mostrar Lo que a veces Se Se ponen las propagandas Está en marcha Está en marcha El juicio De desalojo Pero vuelvo a repetir Estaría bueno Que Aparezca un responsable Para hablar De De tú a tú Como se dice ¿No? Porque Hasta ahora No No sé si no interesa Si no No sé cuál es la estrategia No sé cuál es la estrategia Gracias a Dios Por lo menos A partir de la visibilización Del problema Se cortaron los pastos Había gente En situación de calle Durmiendo En el predio Estaba Vandalizado Bueno Hemos visto Que por lo menos Está pintado Que el pasto Se cortó Pero no Esta situación Tiene que ponersele un fin Ahí pasaba La palabra De Sebastián Franco El presidente De Provincial Y todos los clubes Y también Areda Se solidarizan Con el club Para que se destrabe El conflicto Y nosotros Seguimos con más Información Y todas las novedades Y recomendaciones En Rosario Deportes Verano Porque si querés Navegar tu lancha Y no tenés la propia Tenés que ir a Club de Lancha Estás Rosario Ellos te ofrecen Diferentes Membresías Acercate A Baygorria Que están ahí En la guardería Tifón A pocos minutos De la ciudad De Rosario Para vivir Una experiencia Hermosa Y también Disfrutar De un verano Distinto Y nosotros Seguimos Desde el club Echesortu Y justamente Estuvimos hablando Con Gustavo Que nos contó Acerca de todas Las novedades Del club También Todas las obras Que hicieron A lo largo Del año pasado Bueno El club Está en crecimiento Continuo Muchísimos socios Y socias Se siguen acercando Y te contamos Todas las novedades Es una muy buena noticia Hace muchos años Que veníamos preparando De hacer unos cambios En el club Los veníamos haciendo Muy chiquitos Y con esto De la pandemia Que estuvimos Tanto tiempo parados Nos tiramos La pileta Y dijimos Bueno Hacemos todo Lo que tengamos Que hacer Para dejar El club Un poco más En condición El club Siempre fue Evolucionando Hace muchísimo Año que trabajo Acá en el club Y que estoy Acá en el club Y que soy miembro De parte del club Y siempre fue Evolucionando Como decir El camping De aquel lado Era un galpón Que se compró En su momento Y se hizo el camping Bueno Ahora pudimos concretar Podemos concretar El tema Del piso De nuevo De la cancha De basque Con todas las refacciones Con la expansión Del estadio Para poder hacer Dos canchas De volei oficiales Dos canchas De basque oficiales Que los de fútbol Puedan jugar mejor Ampliamos Cambiamos de lugar Las secretarías Para poder ampliar El salón El salón central Del club Y tener una vista De todo lo que es El camping Y la pileta Hicimos una secretaría Nueva Mucho más funcional Y lo cerramos Con el convenio Con el buffet Con empleado de comercio Donde el club A través de la mutual Del club Y a través del empleado De comercio Y a micro Hicimos un convenio Entonces Los empleados de comercio Tienen descuento Y pueden utilizar El buffet del club Y los socios del club Pueden utilizar La proveeduría Y parte del lugar De empleado de comercio La temporada de verano Se largó Con todos los protocolos Como en todos Los clubes de Rosario Con el espacio Reducido Pero le pudimos Brindar el lugar Prácticamente A todos los socios Y se van a encontrar Con la colonia De vacaciones A la mañana Y a la tarde Se van a encontrar Con la escuela de natación Con toda la actividad Que hay en la escuela De natación Desde ambientación Hasta el equipo De competición Recordamos que el club Tiene dos piletas La que ustedes ven Detrás mío Que es la de la sede Y tenemos el anexo Acá a cuatro cuadras Donde prácticamente Ahí convergemos Lo que es toda la parte De competencia Toda la parte De salvamento Toda la parte De guardavidas Buceo Bueno Toda la actividad Que tiene una escuela De natación Acuashim Que están las chicas Bailando ahí atrás Y obviamente Esperando Que la pandemia Se vaya Para poder empezar Con horarios normales Con actividades normales Donde el socio Lo va a poder Explotar del 100% Y ahí va cerrando La clase Acuashim En el club Echesortu Y también Nosotros Nos comenzamos A despedir Desde este club Que hoy Nos abrió Las puertas Un clásico De la ciudad De Rosario Recuerden Seguirnos En nuestras redes sociales En nuestro Facebook En nuestro Twitter En nuestro Instagram Y también En nuestro canal De YouTube Si te perdiste Alguna nota Nosotros Nos volveremos A reencontrar El lunes que viene Por la pantalla De Somos Rosario